Bienvenidos al canal gente, ¿Cómo andan? Estamos ante City of Skylands Hoy el episodio 4, 4 de la serie Las mejoras nos están dando resultados, está quedando muy bonito la ciudad Todo lo que estamos tocando lo estamos dejando Fenomenal, sin lugar a dudas O sea, realmente gente, la ciudad está quedando muy bien Muy bien, y además de eso Las cuestiones estas de la costa y demás, está quedando muy bien Hay que ver ahora el tema del transporte Tanto marítimo y demás, eso hay que chequearlo Porque me parece que se nos abrió un lugar para hacer un tren, ¿no? Sí Ah, estación de metro Podríamos hacer una estación de metro por acá atrás O subtes Subtes son costosos y caros No sabría decirles bien, gente, si con nuestra ciudad que tenemos acá Las zonas montañosas No sé si va a ser positivo esto Lo que sí vamos a seguir, o sea, voy a seguir mejorando lo que se pueda en esta ciudad Vamos a dejar espectacular Yo hasta acá Hasta acá voy a construir, ¿sí? Esto es hasta acá construir Ya después de aquí no se va a construir más Para este lado no se construye puesto lo contaminante Por el momento es contaminante Más adelante tal vez no No lo sé Más adelante andas a ver Por ahí esto no es contaminante ¿Qué sé yo, gente? Ah, no, yo lo sé por experiencia que esto después ya De un largo tiempo ya deja de ser contaminante Ahí Ahí está Vamos a esto Ahí está Acá metemos el subte por acá Acá la pendiente es muy profunda Ahí no me deja Ahí sí me deja Acá me deja Ahí me deja Aquí sí me deja, chavales Cuidado con el subte, ¿eh? Que ya tenemos 193 personas Poco se habla De las 193 personas ya habitando en el transporte público Esa cantidad de gente es buenísimo Es muy positivo El problema son La plata que tenemos que usar para El transporte De ese estilo, ¿no? Gente, tenemos que mejorar muchísimo el transporte Pero Es muy costoso Muy costoso el transporte público El subte sin lugar a dudas Porque, bueno, tenemos que hacer las vías, ¿no? Imagínense acá 18.000 Esto es 15.000 Por ende, acá hacemos así Mirá Yo creo que acá lo más comiente sería hacer acá, ¿no? Mirá Ahí Ahí Bueno, en este episodio vamos a mejorar el transporte público Eso es algo que están viéndolo Vamos a ver si podemos hacerlo del subte Tenemos que mejorar también el sistema de agua O sea, tengo que traer más sistema de bombeo de agua Acá voy a tener que hacer más calles Pero momentáneamente vamos a dejar el subte así Mira Ven, momentáneamente el subte lo... Ah, podemos meter una estación de subte acá ¿No me deja o sí me deja? Ah, muy justo, ¿no? Esto deja Seguramente que sí Espero que sí, gente Eh Ahí está O sea, la verdad que va a quedar muy bonito toda la ciudad Con el sistema este que tenemos ahora Vamos a ir haciendo las calles El transporte público hay que mejorarlo Eh, hay que mejorar la altura de esto del terreno acá Se podría hacer, pero es muy costoso del dinero Vamos a pausar el tiempo para que lo vean, miren Como poder se podría hacerlo Pero, mira Es muy trabajoso Muy costoso Mucho tiempo de De ir sacando esto De la tierra Acá vamos a dejar de construir Entonces, si queremos hacer esa mejora Si queremos hacer esta mejora Hay que dejar de construir acá Y también eso, ¿no? Que tenemos que dejar de construir en ciertas zonas No me gusta para nada Momentáneamente hablando Acá, ¿dónde? Acá no sé dónde meter el transporte El subte Porque acá no puedo meterlo Acá sí podría meterlo Acá sí Y, ¿cómo haríamos? Porque tendría que meter subte abajo O bajo, abajo, ¿no? O sea Tres cuestiones tendría que meter Tres capas por abajo, ¿eh? O sea, sí, miren Así Acá me va a dejar meter otro subte más Una estación más de tren De subte, sí En realidad, sí Pero no me deja ya Acá Acá doblamos así momentáneamente Uf, esto queda bien Muy contento, gente Con esto Estas cositas son Muy importantes Para que la ciudad crezca Fenomenal Mira, vamos Seis minutos de video Y estas cositas A ver Son básicas Son absurdas Pero Son muy buenas, ¿eh? Son muy buenas, ¿eh? Porque imagínense Si tenemos un transporte bueno La gente va a querer ir En transporte a todos lados Y no va a necesitar ir en auto Yo que sé En auto Y demás, ¿no? Entonces ya vamos a tener Una posibilidad muy buena Para Que el sistema este Funcione bien, ¿no? Que sea eficiente Y que funcione bien El tema es eso, ¿no? Esto es lo que me va a Molestar muchísimo No sé cuánto tiempo Voy a estar haciendo esto Pero Mientras vamos haciendo esto Vamos construyendo las calles Acá Es solo esta lomita Que hay que sacar, ¿eh? Porque acá ya está hecho Ya me voy a meter acá Esto así Otro acá Bueno, seguimos, gente Procedemos Once mil personas Viven la ciudad ahora mismo Once mil Che, hola Juego Ustedes ven Otra A ver un segundito Bueno, ahí seguimos, gente Tenía un problemita No me estaba Mostrando la pantalla Pero bueno, ya estamos No me ha mostrado la pantalla Entonces tuve un problema Así que bueno, ahí está Vamos a seguir mejorando la ciudad Vamos a meter el tema De los subtes Que eso estamos haciendo Vamos a ir por acá Hasta tren podemos meter ahora Mira Vamos a meter esto acá Esto ahí Acá la pendiente Demasiado alta Mira Acá lo deja Y acá no Pero acá se puede hacer esto Si Hacemos así, gente No, pero Joder, ¿eh? Lamento, gente Los que están viendo ahí Momentariamente Ah, se tiene que construir más abajo Espera Hacemos así Ahí 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 Creo que ya está todo conectado En teoría Sí Sí Ya está todo conectado Vamos a meter ya el mismo Del transporte Esto del subte Hacemos así Añadir parada Añadir parada Añadir parada Funciona bien Si no Habría problemas acá A ver acá Ahora No Acá hay problemas Esta conexión Hay que mejor Acá Hacemos así Mira Ahí Sí Esto lo sacamos No El tema es que hay un problema acá Ahí está Eliminamos Es que no se ha ido Un problema acá Ahora creo que se va a salir bien Ahora Ahora me parece que va a ir bien esto Pero hay un problema con eso A ver Espera si lo hacemos bien ahora Ahí se metió Se metió bien ahí Ahora sí Ahora sí gente En tema de agua acá Falta esto En tema de luz Viene bien Esto por acá Es que gente está quedando de locos esto Sin lugar a dudas Con el subte ahora funcionando Va a estar muy bien Vamos a meter esto acá Esto también Pausamos Hacemos así Esto acá Tocamos No Pero Juego no me trolees No me trolees Juegito No me No me No me toque la moral Es que esto va a estar complicado Vamos a tener que estar constantemente Moviendo la montaña Y demás Lo bueno es solo esto Que tenemos que estar modificando Porque acá ya está bien Se podía modificar Toda la montaña En sí Ahí estamos Mirá Es que Gente Vamos a ver el tema Del transporte Ya hay una persona Que está usando el transporte Mirá Mirá la cantidad de gente Mirá la cantidad de gente A la madre Se nota Eso se nota Si usas esa cantidad de gente Amigos Se nota ¿Qué me falta ahora? Esto también se puede mejorar Este hay que mejorarlo Este rulo es inviable Mucha entrada acá Pero se colapsa esto ¿No? Acá como que la gente espera Vamos a hacer esto Miren Vamos a momentáneamente Poner acá un contador semáforo Hacemos así Esto ahora Y ahora dejamos que pasen todos Que pasen Que pasen 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 Ahí está Metemos rojo Y nos vamos a ir nosotros Esta entrada ¿Dónde va? A ver Esperá Que no la estoy viendo ahora No me acuerdo dónde va Ah, ok Esto va acá Que esto no está conectado A la nada misma Hacemos así Esto Por aquí Esto hacemos así Mira Creo que se puede Uno para arriba ¿No? Ah, está ocupado Ah, no Deja, deja, deja Bueno, ahora sí, gente Muy bien Esto lo sacamos Y si quieren ir para acá Tienen que sí o sí Venir para este lado Ahí está Ahora sí No están quedando tan raros Los rulos estos Ah, listo Y acá hay gente Que quiere hacer así Mira Entonces de esta forma Hacemos así Ah, no sé Para qué lo estoy metiendo Pero bueno Hay que mejorar Los accesos de la ciudad Sin lugar a dudas Eso es algo que hay que hacer Pero el tema De transporte Y demás Va bien Yo creo que ahora El subte va bien Ahora, a ver Esperá Vamos a chequearlo Antes de terminar el video A la madre 137 personas A su madre Y también Podemos meter esto Mira Esto acá Una estación de trenes Nos diría muy bien Así Acá 1600 1600 Y 1600 Ahí Esto es estación de trenes Ahí Hay excelente Estación de trenes ¿Qué vamos a hacer ahora Con esto de la contaminación? Mira Vamos a hacer lo siguiente Como se está contaminando Muchísimo el suelo Vamos a tener esto Que esto es un mod especial De basura Que lo que hace es Reemplazar a este Que contamina más Este contamina muchísimo Miren la distancia De kilómetros acá En comparación Que este contamina La mitad ¿Ves? Este es el que hay que meter Ahora mismo Voy a meter así Vamos a meter acá Esto Un cablecito acá Ahí Esto es para el transporte O sea Esto es para Tren de transporte Esto hay que mejorar También Es que sin lugar a duda Gente Estas cositas Estamos haciendo Nos va a mejorar Muchísimo Y nos va a dar Más Herramientas Como para Tener más posibilidades De tener más Más cosas O sea Los servicios Están mejorando El transporte También O sea Tanto los servicios De agua Luz Están respondiendo Bien Ahora Eso nos va a dar Muy buenos resultados A corto plazo En los servicios De agua Viene bien También De tren También Acá me faltan Unas cañerías No me estoy dando Cuenta de eso Uff Mirá 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 Me piden Más casa A tope Me están pidiendo Casa a tope Me están pidiendo Casa a mil Vamos a meter rápido Esto Mirá 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 Como sube Hay que meter Un nuevo cementerio Me están diciendo Por acá Sí Un nuevo cementerio Ahí Acá Esto Lo cerramos Es que realmente La ciudad Está creciendo Muchísimo Yo la verdad Estoy sorprendido Como está creciendo En todo sentido En el tema Económico Está creciendo Muchísimo Y eso se va a ver En los próximos días Cómo vamos a mejorar Bastante En el tema Ese Realmente vamos a mejorar Muchísimo Y la población Va a crecer muchísimo A partir de ahora En los próximos días Van a ver más El crecimiento En sí De la serie Así que bueno Gente Hasta aquí el video Por hoy Nos vemos mañana Con el nuevo episodio Y recuerden Dejar su like Comentar Que mañana Se viene Un nuevo episodio Mañana se viene Un nuevo episodio Vamos a ver Cómo Cómo lo hacemos Cómo Cómo podemos mejorar Este cuarto Este quinto episodio Que viene mañana Porque realmente Es Una locura Una locura Lo que estamos haciendo Así que nos vemos Adiós